vamos a aprender a tocar un aguabajo el aguabajo que compuse se llama el duende como les conté anteriormente mi marimba está afinada en do mayor este aguabajo está en sol menor entonces yo estoy usando esta plastilina se la voy a pegar encima del si para que quede un si bemol y de esa manera yo tenga la tonalidad que necesito para hacer este tema que compuse tenemos que entender que la marimba se mueve en dos áreas hay una persona que toca las melodías en los registros medios y altos y las improvisaciones y otra persona esa se llama la requinta y otra persona toca los bordones los registros bajos los acentos a tierra la base vamos a empezar te voy a enseñar los bordones que puedes utilizar para el tema el duende este tema tiene dos momentos un momento de estrofa donde se cuenta la historia un momento que podemos llamar como un mambo es un pedazo donde suena la marimba sola entre cada estrofa y un coro cada uno de esos momentos tiene un ritmo armónico es decir una función armónica según el momento podríamos decir un sí y un no que marca la tonada un vaivén como el de las olas del mar que organiza como se mueve la armonía de la melodía voy a enseñarte lentamente varias posibilidades de bordón para que puedas acompañar este tema para acompañar la estrofa del duende tenemos este primer ejemplo de bordón y este bordón es un bordón que está muy cercano a lo que podemos llamar un montuno de son cubano ya les conté que todos estos ritmos pulsan en sus matrices rítmicas de la misma manera por su herencia africana es el bordón que se utilizó en la grabación de uno de los temas más representativos del género se llama la memoria de justino compuesto por la maestra Inés Granjarrera este bordón suena así los anteriores bordones son los que vas a usar en la sección de la estrofa en la sección del mambo y del coro haces lo mismo pero ese balanzo va a cambiar es más corto el ritmo armónico es de compás por función armónica y esos bordones son así para aprender la requinta poder tocar la requinta realmente tienes que practicar y conocer todo el lenguaje de los tambores sin entender cómo pulsan los demás tambores tocar la requinta va a ser muy difícil es muy importante que entiendas el fraseo de los bombos con unos guasas y otra cosa muy importante es que bailes el ritmo bailar esta música nos ayuda a interiorizar y a entender cómo es que pulsan realmente las melodías en el agua abajo la requinta se mueve haciendo un unísono con la melodía por tanto es clave que te aprendas la letra del tema y la melodía y la cantes luego de que la cantes vas a ir sacando de oído relacionando las notas que ya cantas con las notas que la marimba hace y se van a mover en un unísono hay algunas cosas que la marimba hace adornando acompañando respondiendo en los huecos de la voz pero vas a empezar por sacar el unísono de la melodía entonces aquí es clave que recuerdes que es lo que dice la letra con un sombrero bien grande echa humo por la cabeza y todos los marimberos oyeron hablar de él y todas las marimberas oyeron hablar de él esa es la primera estrofa en ese intermedio viene un mambo que es una especie de pequeña improvisación de la marimba y empieza la segunda estrofa tiene secretos guardados a él le decía perlita así le decía Gualajo a su duende se sabe los currulados secretos de la marimba eso lo sigues de nuevo viene un mambo y luego viene la tercera estrofa Gualajo me lo nombró Marino lo conocía estos son nombres de marimberos maestros míos Baudilio también lo sabe el duende de la marimba y el coro dice el duende eso ahí en el coro el ritmo armónico se acorta ya tienes los recursos para acompañarlos del bordón después de que te sepas la letra y la melodía vas a empezar a construir tu melodía el proceso para aprender la requinta es de manera intuitiva lo vas a hacer de oído vas a cantar la melodía y luego vas a hacer que la marimba hable eso recuerda que uno de los principios básicos de las músicas de herencia africana es que todos los instrumentos hablan el tambor habla la marimba habla la marimba ríe, llora, cuenta una historia entonces hablarlo usar la boca como herramienta nos permite interiorizar las melodías cántalo y después de que la tengas cantada vas a ir sacando parte por parte esa requinta del tema del duende suena así ¡Gracias!